Bien, vamos a ver respecto a un activo que tenemos, que hemos subido, ¿vale? Es el activo de la calle San Pelayo, número 3, 39.900. ¿Qué es lo que puedo indicar? Tenemos 38 metros cuadrados, esa casa se reformó, es antigua, viene de 1885. ¿Y en qué sentido me puedo centrar? ¿Qué dos vertientes? Vamos a ver, primera vertiente, inversionista, estamos en la zona de agregado, tenemos una microinversión, por lo tanto, pide 39.900. Como yo digo, DNI, en color, por delante y por detrás, utilizo la técnica de los fondos bancarios, que para eso tienen gente pensante, ¿eh? No son tan malos al cuantario, si no, no estuvieran ahí, y subir ofertas. La propiedad tiene muy poca margen de negociación, lo he visto. Yo le he comentado todo, está en otro precio, 45, ha bajado ese precio. Podemos ir a un préstamo personal por el importe y podría llegar, una mínima aportación. Podríamos utilizar, pues, un micropuéstamo, dos micropuéstamos, en donde tendrías ese dinero. Y si fuera como un inversor, tendríamos un alquiler de 400 euros. Siempre podríamos llegar a una rentabilidad, de acuerdo en ese importe, que podría llegar a un 10% bruto, descontando gastos, 7,50, 8, sí, es muy real. Y que ese es un producto que es una casa de 1885, como habíamos comentado anteriormente, pegante, podemos aparcar al lado, no tenemos parking, porque tiene una enteada determinada que es una servidumbre de paso. Una persona que busque mínimo gasto, no teníamos comunidad, tejado está bien hecho, no tenemos humedades, pero al final era una casa que le ganaron la parte de arriba con una guardilla. Yo daba una cabezada en ciertas partes, pero podía llegar. Dos habitaciones, por no decir una. Han aprovechado al máximo el espacio. Lo podéis ver en las fotos que tenemos en nuestra página, inmobiliarioenanco.com o rubogain.es. Todo te reenlaza ahí a la web. Ese producto, nuestra característica es que si es una persona mayor o quiere venir de vacaciones, tiene el producto llave en mano. Comprando una propiedad inferior, pues lo que han gastado ahí, nadie te quitaría con la reforma del tejado 10.000 euros, porque es costoso, es decir, estaríamos en 29.900, estaríamos en 30. Esa casa en mal estado 20, 21, 31, 33, 34. Es decir, ¿cuál es la margen? Guiado tiene una curva alcista, no tiene una curva alcista. Está teniendo una curva peana, no está teniendo una tendencia de compra de productos. Estamos a 23 minutos de Oviedo, 30 minutos de Cudillero, o sea, llegaríamos, estamos en la zona de las regueras, que hemos vendido bastante, podemos ir en 40 minutos a Gijón. Es una compra técnica inversionista que busque una rentabilidad, que el producto no le caiga. No estamos en un producto con una rentabilidad alta, 10%, y, ojito, y el producto vaya menos, no se va a estancar y le aduquecerá en el momento de que ya Oviedo consolide todo. Esa es la base que puedo considerar de este producto. Enteada, bombona de butano para cocinar y gas, es decir, es un mechero. El único mantenimiento que tendríamos es el coste de agua y el coste de luz, que son los básicos. Está todo dado de alta, te lo entegan tal como está. Y jugamos sobre esa inversión de 39,900. Recordar que siempre, cuando vamos en Asturias, tenemos el 8% de datos jurídicos documentados. Calcúlate un 10% más de gastos, es decir, estaríamos en 4.000 euros, como precio final. Ofertas, podemos escuchar ofertas. Si es una oferta muy agresiva, nosotros la subiremos, pero creo que el cliente no va a aceptar. El seguidor, o sea, que si ve esto, hasta nos puede quitar el anuncio, pero vamos a ver de todo recto. ¿Para qué? Os lo iba a explicar por teléfono y aquí está. Lo tenéis en la página con una sesión de fotos. Os indico, inmobiliararenanco.com. Ahí veis las fotos, es lo que hay. Por supuesto, los iPhones con el obturador de la perspectiva te parece más grande, pero estamos en 38 metros de veanda. Es lo que hay. Y arriba le hemos ganado en el bajo cubierta. Pero bueno, para vacaciones venimos, queremos estar ahí. Guiado tiene de todo y comunicación perfecta con Oviedo, tanto estación de autobuses y estación de tren. Y es lo que podemos centrar. Es un producto que es lo que vemos, no queremos magia. Ese producto, si yo lo tuviera en Llanes y pusiera 39.900, pues no saldría en publicidad. ¿Vale? Entonces vamos a ubicación, ubicación. Y si estuviéramos en Cangas de Uní, tampoco saldría en publicidad. Fijaros lo que es, lo que hace la zona. Y si lo tuviéramos en Oviedo Centro, estaría vendido también. Si lo tuviéramos en Cangas de Uní también estaría vendido. Y tenemos que marcarnos que eso es importante. ¿Por qué os lo digo? Porque a todas esas personas, teñosas o que vayan a desprestigiar ese producto, si lo tuviéramos en esas zonas, es que caramelo, no. Caramelito, caramelito. Por lo tanto, no hay que menospreciar el producto. Es humilde. Bueno, humilde no. Es muy digno. Ahí me equivoqué. Es muy digno. Bueno, la casa de Geado, en la que hay San Perio 3, yo creo que me gustaría que le dierais un vistazo. ¿Qué opináis? ¿Qué analizáis respecto a esto? Entonces, un inversor puede ser una inversión media. No es la más guapa. No es la que más te luzca. Te va a dar dinero. Un usuario final que necesita urgentemente una casa, que no quiera gastar, que tenga una economía muy agotada, y dice, es que me meto en un piso, voy a gastar 80, 90 de comunidad. Eso también resta. Aquí no lo pagarías. Entonces, son opciones, ¿de acuerdo? Cada persona tiene que buscar su producto. Nosotros lo que hacemos es como un amplificador. Amplificamos. Un amplificador, el mayor, es idealista. Después existe en redes sociales, Facebook, TikTok, y aunque me vas a poder ver en Instagram o me vas a ver en YouTube, no niego que mi ADN y mi equipo es TikTok. O sea, realmente. O sea, es donde más infiltros sabemos. Pero es una realidad. Este es el activo y esto es una información, digamos, de lo que consideramos. Vemos la cocina. Correcto. O sea, no es... Aparte, como no vive nadie, no es una casa que tenga un karma que se note cuando una ha estado constantemente viviendo. Es muy impersonal, es una casa impersonal, correcta. Llegas... Claro. Es más, esa misma casa, la te asladamos, pues digamos, 100 metros o 150 dentro de lo que es las calles de Teagado y también estaría vendida. La ubicación es un poco enteo. Me meto aquí, en el camino, no tengo parking. Son esos hándicats que podemos comentar. Madera bien, nada de carcoma, que yo recuerdo, las camas, pues claro, tenéis que ver las fotos. Os insto a entrar en la web y mirarlo. Y... Financiación no tiene problema. ¿Por qué ir por el importe? Pues... Espero que nos haga Mago Germán llamarlo. O sea, hay un web o WhatsApp. Verlo, visitarlo. La gente tiene que ser que ahí cerramos el día. Nosotros vamos cerrando un día, un día aquí en Occidente y... Dos días tiene el centro de Asturias y el resto vamos para el oriente que es el que está machacando... O sea, es el tren a vapor o tren de alta velocidad. Bueno, una sinergia. Puede ser tren a vapor, tren eléctrico y tren de alta velocidad. ¿Va a decaer la zona? No. Tiene curva apenas, pero la zona no va a decaer. Peado tiene... Tiene un recorrido. No está siendo, digamos, tan fantástico, pero tiene un recorrido. Tiene un recorrido por una realidad que es la que estamos comentando. Es decir, en el camino que vamos a salas, podemos alquilarlo. Yo lo veo. Persona que con el mínimo quiere vivir ya y dejar de pagar alquiler o una inversión media lo alquilan con 300, tiene una rentabilidad, coloca ese dinero. Ahora ya es el mercado el que nos diga y si hay que escuchar ofertas, nosotros estamos a disposición de ustedes. recordad, os va a informar Nico y tiene... Este es el vídeo que os enviarán, que vosotros analizaréis con la página web, con la ubicación, con todo. Está puertas adentro ya aquella persona que vaya, diríamos nosotros, a rematar con una oferta, pues digamos, a 30 días o a 60 días. Un fuerte abrazo equipo.